¡Suscríbete! 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 No sé que los chicos no ven todos aquí para cocinar los maras. Tal vez lo hiciste. Tienes un sentido extraño. Voy a dejarles en un pequeño secreto. Just entre nosotros. Muchos de gente se han perdido aquí. Y ha sido así durante un tiempo. Bueno, entonces... Debería ser solo un día en el oficino, ¿no? Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya! 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 ¿Alguien de casa? 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 Con ti, por siempre, envirnos las aribles. Y nosotras 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 negras. Subtítulos por la tierra y nosotras nosotras nosotras. Son, y nosotras 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 nosotras. ¡No! Esto... no es bien. ¡Mierda! ¡Esto huele! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? ¡No me voy! Esto sigue siendo peor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puedo caminar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! No puedo caminar! ¡Está bien! ¡Macriad con Camino! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡цы Schochy! ¡Suscríbete! ¡Maria! Acabo de sentirme honra Oh, nice. Oh, nice. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡You gotta be kidding me! Oh, sorry. ¡Vamos a romper, herávera! La campana. Hay que huir de fe. Él nos invoca. Tenemos... que servir. A Lord Sadler todopoderoso. ¡Vamos a romper! 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 Y cuidado. Fueron fuera. ¡Gracias! 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 Debemos llevárselo. Te encontraré. No good. Debemos llevárselo. Debemos llevárselo. Debemos llevárselo. ¡Oh! ¡Qué atrapado! ¡Suscríbete! 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 ¡Aha fixé todo de mí mismo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Dónde estás? ¡Puedes correr! ¡Puedes esconder! ¡Sé que estás ahí! ¡Un porastero! ¡Puedes correr! ¡Sé que estás ahí! ¡Puedes correr! ¡Arriba! ¡No! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que esto es para tu! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahí va, ahí va, eso Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Qué coño? Cuidado No vamos a romper ¡Ahí está! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo algunas cosas raras en la vía, señor. Eso es buen trabajo si lo digo yo mismo. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos procurado estas curiosidades? No quieres saber, hermano. Rubio es todo buraco. No tiene diferencia. El precio... Bueno, eso es nuestra decisión. Un negocio muy bueno. Un negocio muy bueno. Un poco más espacio nunca hagan a nadie. El tamaño perfecto para ti, señor. Quiero que tus enemigos hermosos sueños desde afuera. Con una caja directa a sus pies. Ha, ha, ha. Tienes esto también, libre de carga. Todo lo tuyo, señor. Un negocio muy bueno. Leave a promotion. No, nuestra dosfertige tiene un Filemón. Estarías. ¿Qué es el alcalde? Pen aliens entre ellos mientras le yerba. No has pedido. Entonces acabamos indemnico los enemigos de la truera. seas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sorry, must have slipped. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va eso! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Ah! 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 ! ¡Ah! ... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Sales! ¡Crossing your T's! ¡Dotting your I's! ¡That's the way to be! ¡A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend! ¡This kind of work is about finesse, stranger! ¡Little bee goes a long way! ¡You see! ¡A well, we're starting to get an idea of your comeback! ¡Any time! ¡Gun rhymes with fun for a reason, stranger! Welcome, stranger! I believe this is your first time having a go in target tracks. There's only one rule. Shoot the targets as they pop up. Simple enough. All right. Si te lo hagas bien, te haré el dinero de tu vida. Y nada más, tenéis disfrutados, hermanos. Tienes demasiado en una sola arma y vas a encontrarlo fuera de la arma, hermanos. 3, 2, 1, begin! ¡Bien! ¡That es lo que pasa! ¡Súper! ¡Reload! ¡Ring! ¡That's it! ¡It's a bully bonanza! ¡File everything you've got! ¡Súper! ¡That's your luck! ¡A perfect performance! ¡Are you for real, mate? 3, 2, 1, begin! Superb shot! You're an artist, mate! Beautiful! Brilliant! Reload! Double kill! You're an artist, mate! And that's the game! Come on! I'm speechless! 3, 2, 1, begin! That's the stuff! Reload! You're an artist, mate! Double kill! 3, 2, 1, begin! You've been waiting for it! A flood of targets! You're an artist, mate! Oh, beautiful! And that's the game! And that's the game! Some of the targets are, well, particularly sturdy. One shot won't be enough for those I'd wage up. Do come again, Stranger. What? What? Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Un palacero! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡One down! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mi cuerpo! ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Ahí está! ¡Voy a ser picadillo! ¡Mi cuerpo! ¡No! 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 ¡Sé que estás ahí! ¡El panastero! ¡Te vamos a romper en pedazos! ¡No puedo caminar! 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 ¡Suscríbete! 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 un verdadero profesional fácil moldando una arma para asistir a tu vida, ¿no? ¡Ah, cron! ¡No más demandas. ¿Eso será todo entonces? No puedo vender lo que no tengo. No te vas a matar ahora. No te vas a matar. 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 ¿Bien te vas a matar likely no? No te vas a matar. No te vas a matar con eseТ investe. Estar no hay tiempo donde son escaparos y porF ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body begins now. When day breaks, you too will join our covenant to share in my holy blessing forever. ¡Gracias! Condor 1 Condor 1 Condor 1 Condor 1 Condor 1 Condor 1? You've been radio silent for 3 hours. Are you alright? Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? Still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. Oh my god O happy Se escapa en los colegios, perseguibles, gigantes, a nivel peor. Se escapa en los colegios, perseguibles, gigantes, a nivel peor. Se escapa en los colegios, perseguibles, gigantes, a nivel peor. Se escapa en los colegios, perseguibles, a nivel peor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es este lugar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sin los fondos necesarios, estoy seguro que no tenemos un negocio. Eso no va a cubrir, estoy seguro. Gracias. No te vayas. Un negocio muy bien, hehehe. Un tamaño bastante, pero tamaño no es todo, ¿no? Veamos cómo se siente, amigo. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. ¡No te vayas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me jodas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El forastero! ¡Ahí va esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldito cerdo! ¡Maldito cerdo! ¡Ahí va esto! 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 ¡Para arriba! ¡Ahí va esto! ¡Just gigante! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Muarete! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, enough welcome. What can I interest you in? ¡Esto es lo que estoy hablando! ¡Buenas palabras! Sin los fondos necesarios, estoy seguro que no tenemos un negocio. ¡Bien hecho! ¡Tienes proveedores a ti confiables! ¿Algo más que puedo ayudarte con? ¡Mi boca está me matando! ¡Era una decisión inteligente! Sé, lo digo mucho, pero lo quiero decir. ¡Bien es nuevo! ¡Esto tipo de trabajo es sobre finesse, stranger! ¡El pequeño pez va un largo camino! ¡Vale! 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 ¡Esto tipo de trabajo es sobre finesse, stranger! ¡El pequeño pez wielding! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! I found the key to the church. Copy that. Now go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor 1 out. I'm going in. Condor 1 out. I'm going in. Condor 1 out. Condor 1 out. Condor 1 out. Condor 2 out. ¡Vamos! ¡Jesús Cristo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ashley Graham I'm here to help Ashley Graham 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 Graham Ashley 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 Graham 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 Ashley 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 Graham 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 Ashley 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 Graham 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 Ashley 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 Graham 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 Ashley 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 Graham 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 Ashley 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 Graham 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 Ashley ¡Suscríbete! 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 No hay nada sobre esta caja. Un balón de caja. Tengo esto. ¿Estás serio? ¿Es esto lo que enseñan a los niños en la escuela? ¿Has nunca oído de la edad de driver? Volte. ¡Liang! 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 ¡Muy bien! ¡S莫! ¡Fame esto! ¡L einfach! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy a comenzar, ven nuestra azer! ¡Vamos! ¡La hulla está ganando! ¡Está más grande, casi ahí! Si todos quieren beating eso mal, estoy contento de aplaudir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso es correcto? Bueno, en todas partes. Primero tenemos que salir de aquí. No hay divertido. No hay divertido. No hay divertido. No hay divertido. Es una bendición muy profunda para todos. Los placer. Bienvenidos, mis hijos. No hay divertido. 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 ¡Suscríbete! 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 El poder. Los Illuminados me dieron eso. Sabes que siempre eres un a**hole. Pero al menos tienes algún tipo de código. Algún honor. Ve a ti ahora. Ciencias de reminiscir. Puedes salir y agrega el fuego, soldado. Puedes ir, rookie. No es como tengo una opción. ¿Qué pasa? ¡No hay gracia! ¿Dónde está tu instinto? Estás lentamente. Y tan malo. ¡No hay gracia! ¡No hay gracia! ¡No hay gracia! ¡No hay gracia! ¡No me recuerdas enseñarles a mover como estas! ¡No me enseñaste nunca a ir a la forma de la enemiga! ¡No me voy a tener, soldado! ¡No me estuajudo! ¡No me frustras barro, soldado! ¡No me dices! ¡No me empiezo! ¡No me ayudas a mover returns! ¡Oh, bueno! Y te teria que, verdad, es algo es fundamental! ¡Suscríbete al luchado en el bosque! ¡Nos hemos llegado a la vida! ¡Va con tu corazón! ¡No piensas! ¡Ese fue el primer que me enseñaste! ¡He ha cambiado este lugar en una gran caja! ¡No puedo luchar contra él en sus términos! ¡Socado a morir, rookie! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no. You're too soft to do what's necessary. That's the difference between you and me, Oki. Time to finish. You're training. Witness the power! You've lost it completely, Krauser. Here I come! So that's your true power? Oh, I'd ask for a refund. You're not getting away! I can't wait to see you writhe! Oh, shit! The training's not done. Last lesson starts right now. Now, time for the teacher to be taught. Oh, such confidence. Bring it, Rookie! Are you ready for me? Yeah. Let's settle this. Oh, I'm not surprised who made it this far. Oh, not bad. But I didn't expect anything less. After all, I know your potential better than anyone. It's a damn shame, you can't see the truth. How long do you plan to fight in that primitive body of yours? Until the mission's finished, you'd have said the same once. You've got to stop living in the past! Give up! My strength is without you! Strength is everything! The weak can protect nothing! The way you're going, there won't be anything left to protect. You'd have known that once! No, that's where you're wrong! I didn't do a damn thing! Now I do! You can't deny this power! Imagine the strength you have! And turn into a freak like you! You've got to be out of your mind! Always trying to get the last word! Come here! I'll beat that out of you! Yes! This is the moment I've been waiting! Before! You... What do you have to do? That's right. You've got to do it! Lleon. No lo hagas, Major. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Perdón, mal tráfico mal. No hay trabajo de combate, ¿verdad? Call me back. Let's show these assholes what we got. Huttigan. I know you are. They have more customers. Move them into an open area. I'll give them what they came for. The assholes. Put them in the open area. Damn it. They keep coming. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Trágate esto! ¡Apare! ¡Trágate esto! ¡Trágate esto! ¡Suscríbete al canal! 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 Nice and slow. Mike! Sadler. I'll make sure you're the next to go, Sadler. They keep coming from me. ... ... ... ... ... ... ... ¡Gah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡There ya go! ¡They keep coming! ¡Gracias! 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 ¡Ashley! Ha 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 ha. Ya ha llegué, mi hijo. ¿Qué quieres? Solo quiero desirmar este antiguo,campos como tal, sin su המudal, ¿No piensas? Veste claro que trabajamos todos juntos mal en proteína, y ahora trae a la di atención de tu fuentes y fondos de pensios. Estas ya están con nosotros. ¡Bullshit! ¿Por qué te reúne la serenidad, cuando solo necesitas aceptar la hermosa hermosa? Como... ¡Sadler! ¡Ah, sí! El tiempo ha llegado. ¡Bull this lamb to join our Covenant! ¡Oh, blessings unto him, and the sweet mercy they bring! ¡Exalt all, and let it be done! ¡Leon! ¡Go! ¡Ah! 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 ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento. Como dije, somos un equipo. Estás bien. Estoy bien en eso. ¿Verdad? ¿Estás seguro que estás bien? Nunca ha sido mejor. Bien. Estás seguro que estás seguro. Estás seguro que estás seguro. Estás seguro. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Riot's here. You coming? I think we both know this. It's where we go our separate ways. I see. Mejor que me voy a ir. Mejor que me voy a ir. Hasta la próxima vez, Leon. Leon! ¿Dónde está ella? ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué ella... Voy a ir. El island se va a ir. ¿Se va a ir? Sí. Ok, vamos de aquí. Sí. No, 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 no. ¿Cómo podemos ir de casa? No estamos de aquí. No estamos de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 Parece que me toca bailar, hermano. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 No hay nada que importe. Coloca esta pequeña carrera y traiga a mí. Entendido. Pero quizás un poco de vista en la primera vez. ... ... ... ... ... ¡Cogela! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No puedes correr. No te puedes esconder. No, 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 no. 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 I'm seeing quite the crowd here. I wonder what has them so riled up. The president's daughter. Undoubtedly. Couldn't have picked a worse time. Consider the village infected. Complete local saturation. I've read the file. I've read the file. I'll see what I can do. 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 ¿No? 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 ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete al canal! 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 La campana, hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. No te preocupes, Leon. La primera vez es libre. No te esperes, Luis. No te esperes, Luis. En algún lugar en el bosque. Esperamos lo peor. Eso está cerca de Mendez, ¿verdad? Tiene una casa allí. Podría ser valiente de mirar. Hazlo. No te esperes. Voy a ver qué puedo encontrar de mi lado. Debería haber sabido que estaría mal. No te esperes. Tak. ¡Suscríbete! 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 A deal well struck. Give that the care it deserves, mate. Try that on for size. That cash in your pocket, all your life. Easy choice, mate. I'll hand this over when you've got the space. See it. All yours, stranger. All yours, stranger. Stocking up while you can. Why? Moulding a weapon to suit your specific meat. We're starting to get an idea of your tastes. Don't get yourself killed now. Ha, ha. Ha. Kim. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sadler, the leader of the cult. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Cómo?! ¡No me vas a ir tan fácil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡It's getting thicker! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Your blood has accepted the gift. ¿Qué es mi sangre? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. What have we here? I bet they took him here. 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 Looks like I gave them the slip. Got some ways? It's perfect for a professional life yourself. Welcome. A deal well struck. All yours, stranger. Will that come back any time? Got something. Must be the big guys. Let's go. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, nada más... ¡Bienvenido, amigo ! Eh... ¡ media canción! ¡Era fait atmosphere... ¡Oh! ¿Qué estás comprando? ¡Oh! ¡Brake está terminado! ¡Oh! Un interesante choice. Oh, I mean it in a good way. Of course, hope. Good luck to you, stranger. This kind of work is about finesse, stranger. Little... Gotta select... Now go and cause some mayhem, eh? He he he. Hope he's down here. Not good. Not good. There is no way. I know I can't go. No, no. I can't talk to you. No, no. You can't. No, no. No, no. No hay un alma en sight. ¿Luis hizo esto? ¿Luis hizo esto? ¿Luis hizo esto? ¿Esta es la frecuencia? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Got some werenés. Perfect for a professional like yourself. Ah, ah. I can feel it. Welcome. Still have some new items. You might good luck to you, stranger. Well then, happy cooking. A deal well struck. He he he. Will that be all? He he. Thank. We're starting to get an idea of your taste. Now go and cause some mayhem, eh? He he. He he. Huh? Huh? Ah. Uh-huh. Set him. Aya. Eh. Eh. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! Sorry, big guy. Can't let you go that way. ¡Ahí está! What the hell is that? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! That is the trick. ¡Ahí está! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¿Tienes una bebida? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora, ¿dónde está el ámbro? ¡No hay amable! Pueblo no está en mi momento en la fe... Y si debe ver de esto... ...bueno un buen trabajo que hice. ¡Puñé la mierda y conseguí hidratar lo pronto antes de que me haya fugido! ¡Suscríbete! ¡Es por qué aún vivo! El tema es que nos traemos de aquí cuando te entregamos el ámbro. No de ámbro, no protección, Luis. Oh, 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 oh. Such a stickler for details, huh, Ida? Ok, then. I'll go get it now, how about that? And I do have something else I need to get, too. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Puedo recuperar el ámbro. Antes. Esto no es una negociación, Luis, así que elegir tus palabras próximas. ¡Oh! Escucha. Hay alguien que necesita mi ayuda. Sabes que yo. Siempre el buen Samaritan. Déjame mirar. Leon? Sí. Exactamente. Leon y esa joven mujer, ambos están infectados. Necesitan esta medicina. Esto cambia la infección. Y sé que funciona. Yo lo usé. Por mí mismo. ¿Por qué me importa? Porque vos dos están infectados. Es lo que he investigado durante todos estos años, Aida. Y veo los síntomas que ya están mostrando en tus ojos. Te deberías sentirse los efectos, ¿eh? La medicina les va a durar durante un tiempo. Solo confía en mi. Tienes mucho que ganar, y nada que perder. Ok, pero esta es tu última oportunidad. Lo hacemos primero. Y luego el ámbro. Voy a ver. Voy a ver Leon. Hola, Luis es aquí. ¿Estás aquí? Bueno, yo quería ir a casa. Pero yo tenía que ver este castillo primero. Perfecto. Porque tengo una presentación que quiero darles. Medicina. Para evitar el progreso de tu... ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ver. Vamos a la corteja, dentro del castillo. Podemos encontrar ahí. ¡Chao! Me desculpe que te esperamos. ¿Vale? Lada, primero. ¿Vale? 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 Lo que debería estar ahí. ¿A ¿Qué haría sin ti, Aida? ¿Vale? ¿Vale? ¿Aida? ¿Aida? ¿Vale? ¿Es no hay? ¿Vale? ¿Vale? Vamos a cuidar. ¡Estoy alerta! ¡Estoy alerta! ¡Estoy alerta! ¡Estoy alerta! ¡Estoy alerta! ¡Gracias! ¡Estoy alerta! No, ¡no, no! ¡We can't let the medicine be destroyed! Luis, ¡ zac de ir! ¡Luis! ¿Estás serious? ¡Luis! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Si estás tratando de matar a ti, ¿puedes hacer esto después de que te entregas el ámbro? ¡Es todo desaparecido! No hay nada. ¿Por qué es esto tan importante para ti? Hay cosas que tengo que decirte. Pero eso no es posible ahora. Todo está terminado, y no puedo ayudarles más. ¡Luis! ¡Gracias más! Sabes cómo, hazlo. Sí, es posible. Los ingredientes están aquí, en el castillo. Sí, necesito tiempo. Pero todavía puedo traer a ti, Ember. Bueno, entonces, vamos. Vamos a ir. ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal, Leon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Gloria las flora! 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 ¡Gloria las flores! ¡Gloria las flora! ¡Gloria las flora! ¡Vamos! 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 ¡Glad that's over! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al párrafo! ¡Suscríbete al tiempo! ¿Estás listo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al tiempo! No entiendo, debería estar funcionando ahora mismo. Puedes tomar el ámbro y ir. Cuando el parásito se acercó, puedes volver a mi vuelta a mi esposa. No puedo dejarlo aquí. No así. Me dejare. Me estaré bien. Tienes otra promesa para mantenerlo. Bien, pero ven a encontrarme. A pronto que te has terminado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muerte! ¡Cogedla! ¡Cogedla! ¡Cuerpo! ¡Cogedla! 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 ¿Qué es esto? ¡Cogedla! ¡Cogedla! Un árbol. Espero que no sea un signo de las cosas que llegan. No se acercar. ¡Mátadla! ¡Seguidla! Busca en el carro. ¡Muchas! ¡Muchas! No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 That should take care of the water. I hope... Thank you. 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 Got it. ¡Dios! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades con ella! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora. Este lugar podrá hacer. ¡Suscríbete! 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 A Ada... ...a bad guy... Crouser just stole the Amber. Leon está luchando ahora. Estoy en camino. Lo siento. No voy a hacer. Voy a enviar mi archivos. Debería ayudarte. La Amber, Luis. ¿Dónde está? Gracias. Por lo que me hagan bien. ¿Qué estás diciendo? Estoy agradecido. Como dije. Estoy solo tuya buena medicina. ¿Cómo te ayudarte con lo que voy a hacer? Hablando de... Sounds like he needs me. Leon! ¡Suscríbete! 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 ¡This puede ser! ¡Gracias! 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 ¡Luis! ¡The goodbye's going to have to wait! You're not getting away. Leon, there's only time to say this once, so listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get there before she turns into one of them. Ah, so you aren't heartless after all. I guess I should be thankful. Yeah, you should. Now, back to Prowzer. I think that's okay. Yeah, okay. So you have to find out how you can use it. I'm going to buy all these guns back. I can't afford it. I mean, I'm just grievous. I can't afford it. You're willing to throw it away. You've got to throw it away. I'll go with this. What do you think? I'm gonna throw it away. I'm gonna throw it away. I ain't gonna throw it away. I know. But when you have to find out, ¿Cómo te llegas tan rápido? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está pasando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Report! Crouser has possession of the Amber. ¡You continue to disappoint me! ¡I'll have it back before long! ¡Say that you do! ¡The mission must proceed as planned! ¡Understood! ¡Gotta keep the client happy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Agárrala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Agárrala! ¡Suscríbete! 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 Pero, te costó más. Decidió. Le enviamos las nuevas coordenadas. Y recuerda, no me gusta... Espera, sé. I've got a ways to go. 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 Should be just up ahead. But getting through won't be easy. I've got a ways to go. 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 I'm sorry I'm late. I brought the medicine just in time. Can you stand? ¿Dónde está Luis? Él estaba preocupado por ti. Hasta el final. Vamos. No tenemos mucho tiempo. Vamos a ir de estas cosas. Para Luis. Víjate. There's a lab where we can remove the parasites. Had a crazy hunch that you'd know where it is. Their most important facility is our house in the sanctuary at the top of the mountain. That's where I'd like. Huh. You do the encyclopedia. Happy to help. Now you owe me. Don't die on me now. It won't open. Take a look. Something's bound to catch your... Welcome. Weldon, what can I do you for? Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. You'll get some bang for your butt. Hard time. Welcome. Ooh, what you buying? I need to open this to get to the comms facility. It needs some power, though. I don't know if I can do it. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Next! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Fuelo! ¡Esto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de buenas cosas en tus t's, en tus ojos, eso es obvio. Voy a comprar casi nada. Estranger. Voy a pagar una gran pena por eso. Voy a hacer esto. Voy a pagar una gran pena por eso. Si quieres una gran oportunidad, ahí estás. Como te deseas. Dazzled, ¿verdad? No hay dinero suficiente. Estranger. Voy a pagar. voy a pagar. No melane. No me permite. Tлан de Zacate acá. No. Aquí supposed a trabajar. ¡Suscríbete al canal! 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 Trabajo en la tribula. ¿Tribulación? Tú eres la persona en el mundo de hurtos. ¡Mario! Control, ven en. Tengo el paquete. Esto va a ser difícil de explicar. Bien hecho, Ada. Evacuación de pronto. Entendido. Alguien viene a venir a te encontrar. Creo que todo es bien en tu lado. ¡Ada! 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 ¡Sadler! ¡Ada! ¡Ada! ¡Muy! 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 Not long until the bombs on this island start popping off. Time to wrap things up. Hmm. Interesting. Just what I was looking for. I need to hurry. ¡Muy! 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 i don't have much time here we go here 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, déjà vu. C'est parti. I'm getting sick of your shit. Time to end this. Hold on, Leon. Ah. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. All you need to know is a new dawn is breaking. A hundred will give their lives so that just one may live. I am expediting that change. So, we're talking millions of casualties. Billions. How ambitious. We're changing course now. We're changing course now. We're changing course now. We're changing course now. How ambitious. How ambitious. ¡Gracias! Oh, Ada. What to do with you? The choppers are still within range, sir. Shall we open fire? No. Her little act of defiance changes nothing. Besides, we have all we need. We continue. As planned. Soon, the sun will set on the age of man. In the climate. It is our new Though meaningful. ended at once.